Caixa Racha León Gracias a todos por el apoyo que nos habéis dado durante este año y medio de trabajo, ha sido un placer trabajar cada día, todo el equipo nos hemos dejado la piel para llevar hasta sus casas la realidad de Nafarroa y hoy con una pena enorme tenemos que despedirnos. Nos esperamos que no sea un agobur sino un hasta pronto y que de alguna manera este proyecto vuelva a ponerse en marcha. Mi esquer, gusti hoy, eta laizzer arte. Gracias por ver el video.